A Cristina Tarragona, que es guapísima y muy buena en ella. Es un bombón. Es un bombón. Cristina Tarragona. Tarragona es un bombón. Ramón, ¿qué es lo que... José María. José María, perdón. ¿Qué es lo que le pasó a usted en un bar? Pues nada, que me estaban engañando, pedí vino de marca buena y el hombre me engañaba. En vez de traerme la botella y servirme un vaso de vino de marca, pues... Vega Sicilia, pues le sirvió... Sí, patatas. Da igual. Lo más malo. Y yo pues lo me di cuenta y discutí con él, discutimos. Dice, hombre, si quieres yo te... no te lo cobro. No, 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 usted no tiene por qué hacer eso. Me puse en tensión y cuando me marché, reventó la plancha. Se suele creer. Perdón, ¿eh? O sea, donde el tío hace los aguas... Es grande, ¿eh? ¿Qué te digo? Esto es lo que le ocurre a Arlequín, el rompero erótico. Hola, Arlequín. ¿Qué tal? Muy bien. Tú actuando así, algo debes de ligar, que sea poco. Bueno, es que he estado mucho trabajando con Sexy Boy, con chicas de Stristi, ¿no? Y luego se me ha pegado... ¿Chicas de? Strip. Strip. ¿De Strip? Strip, sí, sí. Que, bueno, que bailan en discotecas y luego se quitan un poquito. Sí, chicas de... Strip. Yo le llamo Strip. ¿Estrisis? Strip, 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 Strip. Claro. ¿Nunca pensaste en depilarte, por ejemplo, el pecho para acabar de tener...? No, no, porque a las mujeres te gusta, sí, te gusta tocar así por aquí. Tú te dejas tocar también. Sí, sí, sí. Además, tengo una canción que se llama Tócame, que es una rumba erótica, auténtica. Bueno, pues vamos a escucharla ahora. Tócame, acaríciame, siento placer. Tócame, acaríciame, siento placer. ¿Quién eres tú? Tom. ¿Tú eres Tom? Pues sí. Y tú eres el acompañante del rumbero habitualmente. Pues sí, pues sí. Sin embargo, hoy el rumbero tiene una sorpresa muy importante para Crónicas Marcianas. ¿Cuál es? Bueno, la sorpresa es algo original que voy a hacer y es que voy a cantar una rumba, una rumba erótica, encima de una mesa. ¿Perdón? Vamos a ver. ¿Y la sorpresa cuál es? No, la sorpresa es que nunca lo he hecho. Por primera vez lo voy a hacer cantando encima de una mesa. ¿Tú nos has hecho venir? Porque tú vas a cantar sin camisa encima de una mesa de escritorio, normal. Os he hecho venir porque quiero que tengáis la exclusiva para Crónicas Marcianas. ¿Cómo se llama la canción, al menos? La canción se llama Penétrame. Pero si es anterior, ¿no? Espera, 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 espera. ¿Eh? ¿Pero esta es la misma que la anterior? No, otra. Empieza muy parecida, ¿no? Ah, sí, sí, es verdad, sí. Penétrame, toma mi cuerpo lleno de pasión, sin temor, penétrame. Canta un poco tú también. Tom, Tom, no hables, no hables que te estás llevando, te vas de compás, coño. No, 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 pero tú no hables, te estás preguntando, tú, 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 me estás llevando al ritmo. Y ahora, como lo colofón a esa gran sorpresa que ha sido ver al rombero encima de una mesa, es una sorpresa que nadie se lo esperaba, el rombero nos va a cantar una última canción. Sí, voy a cantar una canción que se llama La maté porque era mala. Un título precioso y que además viene acompañada de una última sorpresa. Y es que el rumbero erótico nos va a cantar por primera vez sin pantalones. No, no, sin pantalones, ¿no? Bien, ya estamos nuevamente con el rumbero erótico en su ropa habitual de trabajo. Bueno, habitual, no. Habitual, no. ¿Estás a gusto, Tom? ¡Ay, Omar! Bueno, pues vamos con la última canción, ¿eh? Una canción preciosa, de cuyo título ya mejor ni lo nombramos. Y vamos directamente con la canción. Canta un poco. ¡Ton, Ton! ¿No me estás llevando el compás, hombre? Me hace cantar. Gracias, rumbero erótico. ¿Me podéis dejar grabar un jueguecito de magia? Pues no. ¿Eh? Es que, vamos, ¿es bueno? Sí, sí, es muy bueno. Muy rápido. O sea, con mucha energía. Bueno, pero si lo haces con calzoncillos. Gracias por la atención prestada, que ha sido, vamos, más de la merecida. Gracias a ti, rumbero. Muchas gracias. Y a ti, Tom. Gracias. Nos encontramos con un personaje muy especial. Es Vicente, el perchas. Estamos en la plaza de María Pita, Javier. Sí, estamos en la plaza de María Pita de la Coluña. Vicente, ante todo, hay que decir que tú eres un dandy. Es una característica mía, mi ropaje, mi forma de vestir y mi forma de expresarme. Me gusta vestir con elegancia, me gusta vestir completamente en plan del término maquiao o en plan del término sport, como estoy ahora, Javier. ¿Estás en plan maquiao o sport? No, ahora estoy en plan sport. El perchas produce una atracción especial y refrenable sobre el sexo femenino. Sí, me gustan las chicas y me gusta agradar a las chicas. Aquí el perchas ha estado toda la noche, pues, vamos a decirlo, se puede decir, ¿no, perchas? Sí. Ha estado pillando como un loco, ¿eh? Sí. Con una chica. Soy un heterosexual público, así de claro. ¿Seguro que no te gustan los chicos, no? No, seguro que no, no, nada, todo seguro. Nada, nada. Rechazo total, rechazo total de solito. Hombre, como amigo sí, ¿eh? Como amigo sí. Me gusta aquí este sombre, muy hermoso. Claro. Te damos una rata en su cuerpo. Ya, porque cada vez esas palmaditas, ¿eh? Jamás, nunca he estado casado, siempre he tenido una chica, siempre he tenido mis cosas con ellas, mis flirts. Sí, perdón. Mis flirts. Ah, tus flirts. Mis flirts, sí. Con una vida sanada, te equilibras, haces una vida estable y una vida muy completa. Y si te propones vivir con chicas, depórtete, tus flirts, tus flirts, tus flirts, los tienes y aquí no pasa nada. Hort, acércate hacia la cámara y dile algo como si fuera. Tensiones. Vemos. El Ricitas tiene un denominador común que es la risa, ¿verdad? Tú eres... Sí, muy gracioso, tiene un arte muy simpático. Y tú tienes una medalla que nos la vas a enseñar ahora. De la de Rocío. Os voy a contar un chiste. El tonto y el cateto. Que le dice el cateto al tonto. Manolito, nos vamos de cacería. Y el tonto... A ver, ¿cuántas palomas has cogido tú? Bueno, a ver, vete palomas, vete palomas. Y el cateto hace así, 15 palomas. Esto no lo tenemos que jugar, Manolito, dice el tonto. ¿Jugá qué? Dice, nos vamos a violear. Coge el tonto al cateto, lo violea, bing, bum, bum. Se jarta y el cateto. Ya está, Manolito, ya está, ya está. Se jarta, se desahoga ya el tonto. Bum, dice ahora el cateto. Ahora me toca a mí, dice el tonto. A mí no me gustan las palomas. ¡A mí no me gustan las palomas! Resitas, tranquilo. Entiendo ustedes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se llama el Resitas? La había violeado. ¿Qué es violeado? Que... ¿Violar? Violear es como lo que yo digo, el amor, ¿no? Sino que yo digo que la han violeado, que... ¿Violear es? El amor, el amor. Exactamente, sino que yo al revés de decir lo bruto, digo lo... ¿No nomás? Lo fino, lo fino, lo fino. ¿Uno qué va al médico? ¿A Totorrino? Yo no sé el apellido, pero el Totorrino. ¿De esto de la oreja? ¿Todo el mundo lo conoce? Sí. Dorto, mire usted, me pasa esto. Siéntase usted, ¿qué le pasa? Mire usted, no me he hecho cuenta ni mi familia, ni los amigos, ni mi vecino, ni mi novia, ni nadie. Dice el médico, ¿qué pasa el siguiente? El médico tampoco le llama a cuenta. Buenísimo. Y muy nuevo, ¿eh? No es nada antiguo. ¿Se acabó? Una risa como que te taladra el cerebro, ¿eh? O sea, se te mete dentro y te lo taladra. ¿Verdad? Sí. Yo llevo una semana sin poder dormir escuchando esa risa en mis sueños, cada noche. Cuesta, ¿eh? No, no, es natural. Me ha dicho que me vaya ahora a la playa para tomar soco. Cuya. Cuya. ¿Estú? ¿Vas a tomar con la playa? ¿Ah? Sí, salada. ¿Ha dicho que no salga del pueblo de la playa donde vaya? Cuya. Cuya. Mi puta, el tío, ha tenido que ser el Epe. Cuya. Es tú, caramba, que me estás riendo. Es tú. ¿Lo vemos? Vamos, vamos. Un momento. El mundo de la canción está en deuda con él. De hecho, es tan conocido que no necesita ni presentación. Es, eh... ¿Leonardo Dantes? Es Leonardo Dantes. ¿Y de sobras es conocido en toda España, sobre todo? Pues sí. Tú vienes a Crónicas Marcianas principalmente porque tienes una novedad, ¿vale? Él es compositor, para quien no lo sepa, que deben ser los pocos. Y cantante. Y cantante, sobre todo. Tiene una voz privilegiada y compone unas letras privilegiadas. Bueno, voz privilegiada no tengo, pero no está mal, creo. Tú haces los coros para Leonardo. Sí. La vida es famosísima y te conocen también en casi toda España. Sí, en parte del extranjero. Si les parece, podríamos comenzar ya esta actuación, ¿no? Este show, con una canción que, Leonardo, bueno, has hecho especialmente para quién. Bueno, he hecho especialmente para los futbolistas naturistas, que nadie le había hecho una canción. Y, bueno, pues creo que la canción está muy guay. Sonido estéreo. A mi amiga Bego no le gusta el fútbol, pero los futbolistas la vuelven loca porque dice que son guapos a rabiar. Porque dice que están más buenos que el pan. A un equipo naturista espedera lo conoció y con su cámara de video entusiasmada los filmó. El pelo de Manuel, los ojos de Joaquín, la boca de José, de Carlos la nariz, los brazos de Ramón, las manos de Miguel, la espalda de Tomás, las piernas de Rubén. El pecho de David y de los demás, de Jorge lo de adelante, de Javi lo de atrás. ¡Wow, wow, wow, wow! Futbolistas naturistas, ¡wow, wow, wow, wow! A ver con la alegría en el corazón. No hay muchos profesionales del mundo de la canción en este país que tengan carnet, pero él sí que lo tiene. ¿Lo tienes? ¿Y qué se tenía que hacer para conseguir un carnet de artista? También se puede hacer el sindicato profesional del espectáculo. Pasar por el examen, el sindicato profesional del espectáculo. Para asegurar que un artista, si no se puede hacer nada, si no lo he metido a la cárcel y todo, ya tenía 2 millones de multas de polio. Las herramientas profesionales, las herramientas profesionales, las herramientas profesionales de espectáculo. Son artistas profesionales, son los que más lo que llevan en espectáculo directamente al mundo entero. Usted, su canción favorita, la que la ha hecho usted famoso en todo el mundo ha sido Las chicas de Copenhague. Las chicas de Copenhague. Si a usted le parece bien, podríamos cantar un poquito de Las chicas de Copenhague. Es una rumbo muy cláminica. La verdad que hemos puesto aquí el piano y una preciosa mesa para que el piano se aguante. Las chicas de Copenhague. Esa voz desgarrada. Las chicas de Copenhague. Las chicas de Copenhague. Les gustan las flamencas de España. Les gustan mujeres flamencas. Las mujeres flamencas. Les gustan las paras. Les gustan las taras. Esa picadora. Y después de ese impacto musical que ha sido Las chicas de Copenhague, Manolito nos quiere hacer partícipes de otro no menos y espectacular bombazo musical. ¿Cómo se llama la canción? Las chicas de Copenhague, las chicas de Salamanca. ¿Cómo se llama la canción? Las chicas de Salamanca, es una rumba flamenca dedicada a las chicas de Salamanca. ¿No es de las chicas de Copenhague? ¿Has dicho las chicas de Salamanca? Después de ahí también, sabía que te quería, que te quiero, que te quiero. Las chicas de Copenhague, las chicas de Salamanca, Les gustan las mujeres, les gustan las huérgas, Las chicas de Salamanca, les gustan las chicas de Salamanca. Muchas gracias. A usted, a usted. Ahora vamos a comenzar con las reglas básicas de Vicente en el tema amatorio. Los puntos fundamentales. Pues no, dilo tú, porque es que yo no lo sé. Boca, lengua, cuello, pezones... No, 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 pezones no, 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 palabrotas no. Ah, ¿no? No, vale. Palabrotas no. Boca, lengua, cuello, su abdomen, sus muslos, etc. Si me hagas una manera que me pones como una moto, ¿eh? ¡Ay, Omar! ¿Tú a qué te has dedicado? Bueno, Jarecho, es de ingeniería y he trabajado en una empresa eléctrica durante siempre en la misma empresa eléctrica gallega de la Coruña. Un chispas. ¿Qué es un chispas? ¿Tienes unos andares que se trata que son andares de pasada versada en la moda? Sí, me gusta la moda. He hecho pasarela. Sí, dos veces. Mírelo. No, sigue, 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 hombre, sigue. Es que caminas mejor, más alegrantemente incluso que Boris. Mejor que Boris. No sé, no lo conozco personalmente. Esas chicas de ahí para volar. Guapas, ¿eh? Ya has echado el ojo, ¿no? Sí, nos está mirando. Hola. Hola, nos vamos a conocer esta mañana preciosa. Un día así de conocernos tú y yo. ¿De dónde eres? Murcia. Tengo que ir a verte un día a Murcia. ¿Cuándo quiero? A tomarme cualquier vacaciones allí contigo. ¿Cómo te llamas? Maritona. Encantado, Tony. Hola. Pues a ver si nos vemos pronto. Ha sido un placer. No, hombre, pero alargar un poco la conversación, claro. Sí, claro. Qué, 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 qué maja, ¿eh? Joder, qué borde. Hasta luego. Ha entrado. Nos despedimos hasta muy pronto. Con la mejor de sus sonrisas. ¿Cuál es la mejor de tus sonrisas? La mejor de mis sonrisas. Esta, aproximadamente. Porque la siento recordando las noches que nos vamos a pasar en Barcelona. Hasta muy pronto. Vamos en un mercado de Palma de Mallorca donde hemos encontrado a una buena amiga. Es María. La de los garbanzos. Qué foto más bonita. Nos encontramos con María. Hola, María. Hola. La de los garbanzos. Sí, sí, la de los garbanzos. ¿Por qué te llaman así? Porque hace 30 años que vendo la plaza y hace unos 28 que vendo garbanzos. Además, María canta. Es una cualidad especial que tiene María y canta muy bien. Sí, hago lo que puedo, desde luego, pero me gusta mucho el cantar. Como pueden ver, ella es muy, muy modesta. ¿Usted no se modesta por eso? No, no me molesto nada. No, estoy muy contenta de que hayan ustedes venido a verme. Vamos a ir con la canción de Enrique Iglesias, ¿verdad? Pues sí. Vamos con esa canción de Enrique. Me va, me va, me va, me va, me va. Me va la vida, me va la gente y el pie de allá. Me va las cosas que son sencillas de comprender. Me va el calor de verdad. Me va, me va, me va, me va, me va, me va. ¿Quién es Enrique? ¿Pues quién es? Es Julio Iglesias. No, 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 no. Porque de Enrique no sé ninguna. María de las Lentejas es una gran ecologista, ¿verdad? Bueno, me gusta, el mundo me gusta mucho y que todo esté bien limpito. Sobre todo, ella no quiere que nadie, nadie pueda pegar a sus calabazas. No quiero que peguen a las calabazas por un motivo muy sencillo. Porque eso es muy feo. No, 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 es que se pueden. Claro, porque la gente viene aquí y prefiere pagar sus idas con la calabaza antes que con el marido. Bueno, algunas veces sí, puede que sí. Pero sé qué decir que le pegan así a la calabaza. Más fuerte, más fuerte. ¿Más? Más fuerte. En María de las Torrijas nos va a cantar ahora un poquito, si le parece, ¿verdad? Sí. Viva el paso doble, melodía de colores, garbo de esta tierra, que da en el recuerdo, cuando ya en el ruedo, la corría terminó. Este rostro, perteneciente a Manolo, este Bambera, ya puedes girarte hacia mí. Casi que te peinaste un poco, estás muy despeinado. Esta es otra foto del carnet profesional de cantante. Manolo Veras. ¿Ferbaso o qué es? Febaso. 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 Febaso, española, su acción de artista de Baleares. No, Baleares no, porque acaba y no. Baleares artístico, autónomo de España. ¿Cómo? Federación Española de Artistas Asociados de España, de Baleares. No. ¿Y la O? Hombre de España, asociado. Hombre no, hombre va con H. Federación Española de Artistas Asociados de España, de Baleares. Pero, ¿y la O? En Febaso, ¿la O? ¿Para qué es? Hombre de España, hombre fuerte, hombre de España, bien federados. Federación, Federación Baleares, española, de hombres federados, solteros. Solteros y asociados. Entonces, Febaso, ¿en qué creamos qué es? Pues asociado, España, federado, español de toda España. Tenemos los mejores españoles, asociados y españoles federados. Que somos los mejores. Ya estoy aquí y voy a cantar un fandango. ¿Cómo se llama este fandango? Está concentrado ahora. Ahora no está para historias. Ahora está ya concentrado en la canción. Muchas gracias. A usted, Manolo, de verdad. Muchas gracias a usted. Hoy es un día muy importante. Importantísimo, diría yo. Sobre todo para el mundo del artisteo de este país. ¿Verdad, Leo? Pues yo creo que sí. Él cree que sí. Porque vamos hoy mismo a dar a luz una nueva estrella, que es Tamara. Hola, Tamara. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te dio a ti por llenarte con Paco Porras? Bueno, es que esas cosas no es que te den, es que simplemente surgen. ¿Qué problemas de micro? ¿Y cuáles? Será el mío. ¿El mío? ¿Tienes algo de metal o algo de hierro por aquí, no? Nada, nada. ¿No llevarás en el sujetador nada de metal? En absoluto. ¿No será la varilla esta? Uy, ¿y qué hacemos? Como que me quito el sujetador y ya está, ¿no? Ya sé que sí, ¿eh? ¿Qué ves de esto que hacía entre experiencias con él? Tadito. ¿Te ha crecido mucho el pecho desde la última vez que viniste a Crónicas? No, pues no. No me he hecho nada, ¿eh? ¿Tú te has hecho nada, no? ¿Palabra de honor? Nada, 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 nada. Todo es mío. Bueno, si ya lo dice. ¿Pero quieres decir? Palabrita del niño Jesús. Sí, lo noto como muy arriba, ¿eh? Leonardo, tú... Pero bueno, Leonardo soy yo, ella es Tamara. No, es que me está dando con él. ¿Y qué voy a hacer yo aquí? No, 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 nada, nada, nada. Digo yo que... ¿Qué, qué? ¿Que te estás poniendo nervioso? Sí, hombre, claro. Es que uno... No, es que me da en el pecho, digo, el pecho en el brazo y... ¿Y ya no sabes dónde poner el brazo, no? No, no, no. Es que está tan duro que... Leo, ¿en qué te has pasado tú para hacerle las canciones a Tamara? En la propia vida. De ella y mía y tuya y de todo el mundo. ¿Pero de qué va la canción de ella? Es que no es solo de ella, es a dúo. ¿Eh? ¿No podemos pasar? Sí, sí, pase, pase. ¿Por eso? ¿Dónde va? Me voy a mi casa. Ah, vale, vale. Buscando las caricias que no logré encontrar En un amor que nunca me supo amar De pronto tú... No, es que así no me sale. No, no le sale, no le sale. ¿Qué canción cantamos? ¿Oba, Tamara? Porque ahora que ya estamos lanzados y no va a decir Tamara no sabe cantar, Tamara no sabe cantar. Sí, bueno, pero esta no... Y Tamara canta. Por si canta. No cambie, no cambie, no cambie. No cambie, no cambie, no cambie. Sigo siendo la misma, pero ya no sufro por tu querer. Está duro mi culo, ¿eh? ¿Verdad? No lo estoy tocando. No, 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 claro. ¿Hasta dónde crees que puedes llegar en el mundo de la canción? Hombre, uno siempre quiere llegar a lo más alto, evidentemente. Yo creo que todos los cantantes lo queremos. Es que creo que el micro ahora roza con la camisa. ¿Y si te quitas la camiseta? También la camiseta y al final acabo desnuda total, o sea, ya ni a intervivo. Pero no, no, pero te cubrimos aquí con la americana. Nice, buddy. ¿Sabes qué pasa? Que no. Que Sardá no me deja ir sin americana. Dame que es mía. Que no me la quito. Que me des americano. Bueno, pues así a modo de despedida podríamos acabar con alguna... Canción, por ejemplo. Heidi. Oli, oli, li, oli, oli, la, oli, 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 la. Han dicho que yo soy como Heidi de mayor. Y me ha gustado mucho esta comparación. Heidi, 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 con tu cara de manzana Oli, ol, li, li, oli, ol, lila, oli, oli, ol, lila ¿A que está guay, tío? ¿A que no la cantas tú? No, no tengo palabras Hay que ver Sí, ya se queda mucho miedo Un saludo muy fuerte y muchos besos Como despedida estaría muy bien que le enseñaras un pecho a Javier Sí, pero no voy a estar claro Sí, es guapo, ya lo sé Este hombre tan rubio se llama Tony Genil Y son... ¿Qué haces? Pues que me pongo de rodillas siempre para cantar Yo sé, todavía no vas a cantar ¿Ah, todavía no? Sí, Tony también canta de rodillas Pero todavía no Esta es la presentación solo, ¿sabes? Siempre he cantado de rodillas, siempre ¿Qué nariz? ¿Qué gesto? ¿Qué pelo tan rubio? Rubio natural, además Claro Tony ahora está de moda en la presa del corazón Porque es novio de Tamara ¿Verdad? Pues sí ¿Sois novios? Es un montaje, ¿no? No, montaje no Yo la conocí hace cuatro años Y la presenté aquí en una sala de fiesta de Madrid Presenté a Paco Porras Y de ahí pues se conocieron ellos Lo de Paco y ella también es un montaje Eso no lo sé Ellos no eran novios No lo sé Ni Paco me ha dicho que sea un montaje Ni Tamara tampoco me han dicho nada ¡Atrás! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¿Tu relación con Tamara en qué se basa? ¿En qué se basa? Pues somos amigos hace mucho tiempo Y... ¿No sois solo amigos? No, no, no Yo a Tamara la quiero Porque a las personas cuando se tiene mucho tiempo al lado Y se la aprecia y se les quiere ¿De cama todavía nada? ¿Por qué no? ¿Y tú qué sabes? ¿Tú estabas allí con la vela o qué? Ustedes piensen lo que quieran Me da el morro que no... Me da igual A mí me da igual ¿Toni tiene algo muy gracioso que decirnos? Pues que... Ah, que como soy de Puente Genique Tengo caras membrillos Ah, y he dejado de fumar También, ¿no? Pues llevo ya dos meses que no he probado un tiquillo Menuda exclusiva Él a veces fuma puros con barba No, no, de eso nada No, no Los puros con moño no me gustan Tú querías decir eso Pues yo soy más listo y lo he acertado No, no, no ¡Hostia! Me gustan los mejillones a la plancha Bueno, como están viendo Es un sinfín de exclusivas, constante Ya sabemos que no se ha acostado todavía con Tamara Sabemos... ¿Cómo que no me ha acostado? ¿Tú qué sabes? ¿Has dicho Tamara lo que hice yo con ella? No, ¿qué pasa? No, no te lo ha comentado, ¿no? No, no me ha comentado nada, ¿no? ¿Qué ha pasado? Vean, vean Que me dejas a ver y creo ¡Pero por favor! ¡Qué fuerte! ¡Ay, Omar! ¿Qué? ¿Qué te parece lo que hizo la cachonda? Pues no sé, como es verano Sí, sí No lo veo mal, pero sí tenía calor Bueno, pues vamos a ver, a disfrutar una actuación de Tony Genil ¿A ti, a Capela? Sí, claro Uno de los recuerdos más bonitos de tu niñez Es el de tu sonrisa Ay, Carmelilla Tu sonrisa, Carmen, Carmen Carmen, Carmen Como la vista del mar Tu sonrisa, Carmen, Carmen Acaricia, Carmen, Carmen Y nos lleva a un mundo de felicidad Queremos saber exactamente lo que vas a hacer esta noche Pues esta noche voy a cantar cuatro, bueno, dos canciones a dúo con Tamara Lo sabía Había una parte de mí que me lo decía, lo sabía y no quería creerla, lo sabía ¿El pelotazo? ¿Qué es? El pelotazo es ya el no va más ya de popularidad, de fama, de ser querido por la gente Todo ese mogollón Tú Sí Bueno, pues ha ido muy bien el tema, ¿no? La presentación Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos, ha ido guay A pesar de que es una noche alegre, un poco también triste porque, quieras o no, pues Tamara está en un litigio Le ha metido una querella a la cantante Tamara, por utilizar su nombre, ¿no? Exacto, bueno, la cantante Tamara, nieta de Rafael Farina, como se la conoce Ella no tiene ningún derecho a llevar ese nombre, a pesar de que ella diga Yo es que me llamo Tamara, ¿no? Es que no sirve eso Cuando Tamara canta, la cantante Tamara canta, pues claro, la gente que compra el disco pensaba que es ella ¿Verdad? Hay un pequeño equívoco, un pequeño, un gran equívoco que nos va a perjudicar, como te digo, a ambas La otra vez en agosto, gracias a ti Exacto Leonardo, tú estabas un pelín molesto con Paco Porras estos días Pues sí, porque ha dicho que erais Tamara y tú, el dúo Cacatúa Paco cuando se enteró que íbamos a cantar juntos Tamara y yo, parece que se enfadó mucho Y me dijo, pues os podéis poner el dúo Cacatúa Pues tú ponte Paco Cotorra, porque hablan más que siete, y el que las da las toma A lo mejor son pelín celosos porque cantas con ella Pues sí ¿Falla el micro? Falla Otra vez No llevarás, hago el sujetador Bueno, llevo el mismo sujetador que antes Claro, claro, parece que es el sujetador, pero vamos a quitarlo, vamos a quitarlo Otra vez no, otra vez no Eh, Manolo, tú le has hecho una canción a Cojo Manteca ¿Pero por qué? Porque rompe el cristal en Mallorca, allá rompe el cristal por todo el vallor Tomó el cachondio, rompía el sindicato, aquí los homos y los homos, tomó el cachondio Rompe el cristal y desde allá a rompe el cristal Tomó el cachondio, fue a Barcelona, a Valencia, para romper el cristal ¿Te hace gracia eso? No Vamos para allá Vamos a Beldo Manolo Corrumba Un batré Fíjense ustedes en la extraña longitud de las uñas Cómo realizan su función de manera importante Es una lenta Muy bien, muy bien, ya está Es que esto más que una guitarra parece un arpa, ¿eh? ¿Puedes enseñar las uñas para que la gente vea lo importante que es una uña para un guitarrista? Aquí no es lo natural de aquí, no hay pegamento de aquí, no hay pegamento de aquí, pero natural Estas uñas digo yo que son un poco como arma blanca, ¿no? consideradas Estamos bien cuidadas? Estas puestas afinadas por la punta, aquí no hay pegamento de aquí, no hay pegamento de aquí a la mitad, engañar a la gente, se pongan un pegamento de la mitad, engañar a la gente Qué vergüenza, ¿eh? Bueno, Ricardo, aquí no hay nada, ¿eh? Engañando a la gente estos, ¿eh? Porque, claro, parece que toquen la guitarra y hacen trampa, hacen trampa. Aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí está Virgen. Está Virgen. ¿Quién es el mejor reportero, periodista de lo mayor de España, Xavier Cárdenas? Con el mayor de España, la Telecinco, Clínica Marcianas. Ahí queda ahí. ¿Se ha caído una cruz? Conmigo no van a poder. Y me rebelo contra ellos. ¿Cómo sonaba esa voz? Sonaba dentro de mí como un notundo, una voz como un tambor. No puedes conmigo. Más profundo aún, ¿verdad? Sí puedo contigo, no puedo contigo, sí puedes conmigo. Y yo me rebelaba. Ha vencido la pena luchar tanto, porque ahora podremos darle la buena noticia a esta gente, a estas gentes, de que ya están limpios. Pasa, Miguel Ángel, que te lo has merecido. Bueno, supongo que habrán escuchado un poco todo lo que ha ocurrido por ahí. Sí, sí. Se le ponía uno a la piel de gallina. De gallina, sí. Se lo dejé al budo, aquí mal doy yo. Me has oído mal doy yo. Vamos a verlo. Mari, tú bailas también, ¿verdad? Me defiendo un poquillo, sí, sí. Por ejemplo, ¿podrías hacernos una pequeña prueba? Claro, intentaremos. Venga. Me encontré un gato, me se perdió, loco, y en mi brazo me se ha escapado. ¿Dónde está ese gato? 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 Mari, Mari, es que has pisado una mierda. Uy, perdón. Sí. Bueno, pues, se han visto, este es el baile del gato, ¿eh? ¿Hay algún baile más que te guste? Bueno, yo bailo, cuando canto, es chica salvaje, lo bailo también, igual que la del gato. ¿Sí? A ver, baila esta. Ay, ay, chica salvaje, te va a matar las cañas, chica salvaje, te toma media caña, ay, chica salvaje, chica salvaje, chica salvaje. Es muy romántica esta canción. Sí, ha sido muy movida. Sí, muy romántica, ¿eh? Sí. Chica salvaje, chica salvaje, te dejarte hace potaje. Es una canción con sentimiento. Sí, señor. ¿Cómo te han apoyado los pájaros, eh, cuando tú cantabas? Sí. Son unos fenómenos. Sí, sí. Son mis campeones. Encantado de saludarle a Crónica Mariana. Buenas tardes. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hombre! ¡Hombre! Si me quiere besar, besa Mel. ¿Mel? Quiere Mel. Quiere Mel. ¿Dónde está ese gato? ¿Dónde está ese gato? ¿Dónde está ese gato? ¿Dónde está ese gato? ¿De pronto? No, es que así no me sale. No, no le sale, no le sale. He venido hasta Bercianos del Ra Camino. Hemos venido hasta Valencia. Estamos a punto de volar hacia Sevilla. Nos hemos acercado hoy hasta Palomares del Río. Estamos a pie de pista en el circuito del Jarama. Hola, ¿cómo estáis? ¿Están muy bien? Hola, buenas tardes. ¿Toballero? Como veis, soy un hombre con mucha personalidad. Sí, que me he quedado con todo el mundo aquí, ahí de claro. Se le toca, porque aquí como no pone nada, vamos a ver. Tranquilo, tranquilo. El 3 es este, seguro. No es para allá. El 3 es ese, pero vamos al segundo. Vamos al segundo, claro, el segundo piso. ¿Entonces por qué picas el 3? Claro, porque ella vive en la puerta de él. Miguel Ángel se va a concentrar ahora donde está rezando, algún tipo de relación. Pero él no nos oye porque tiene la mente en blanco. ¿Tienes en blanco? Parece que un poco sí que nos oye. Eh, aquí mando yo. Aquí mando yo, me decía, mando yo. Estamos en Paloma de Mallorca. Estamos en la plaza mallacita de la Coluña. Esta es la playa de Caños de Meca. Nos encontramos en Valencia. Hola, soy el niño de Palomares. Hola, soy el niño de Palomares. Ay. Hola, soy el niño de Palomares. Y no encuentro a mi amigo. ¿Niño de Palomares? Pero, ¿dónde anda? Hombre. ¿Cuánto tiempo sin verte? Sí, cuánto. ¿Cuánto? Con piña. ¿Qué tal? Ya lo ve, pues aquí estamos. Sí, es... He estado harto de buscarte, no te encuentrabas. No, amigo. Crónicas, ¿no lo ves nunca? Crónicas, una vez, sí. Pero ahora mismo no me acuerdo cuál es ese programa, pero yo estoy bien que lo he visto yo. ¿Heidi lo ves? Heidi está allí ahora mismo. Ahora mismo está en el televisor. ¿Verano Azul lo ves? Verano Azul, antes lo vi, ahora no. El, no sé, el 123 lo ves. 123... ¿Y Coletga? No sé si es que este año lo están estando o no, no sé. ¿Y Crónicas de un Pueblo lo ves? Y ese guajín, ese programa guajín. Un programa precioso que me va divertidísimo. Ah, lo mejor es que preguntan a la gente de la calle, ¿no? ¿Qué sales tú? Ah, claro, no voy a ver, ¿eh? ¿Qué sales tú preguntándole a la gente de la calle? Claro, no te voy a ver eso. Estamos con Fernando Gramaje, alias el chiquitito, el Ricitas. Leonardo Dantes. Pepe, el caráctico. Manolito Vera. He trabajado en las plazas de toros. También. He trabajado en las monumentales. De taquillera. ¿Qué coño de taquillera? Yo soy artista invitada. Artista invitada. Artista invitada. ¿Artista invitada qué significa? Que no pagas entrada. ¿Qué cojones no vean entrada? Artista invitada es que... Un artista invitada. Qué tío más tonto, ¿eh? ¿Tú nunca has trabajado en la construcción? Oye, pues tú no. Mira, como te dé una hostia. Este es Miguel Alcolea. Getzabel. ¿Es usted José Vegara? Pues sí. ¿Nos encontramos con José Martín? El Barry. Barry Etriana. Hola, Violeta. El hombre que vino del frío. ¿Nos encontramos con Juanito el frutero? ¡Que te vayas de mi casa! ¡Perdona! ¡Que te vayas de mi casa! Tina, un momento con yo. ¿Tú te acuerdas de Cardenas? ¡No la quiero aquí! Pero que ella, él, lo que me parece es que estaba preocupado por... ¡No, pero... ¡Que te vayas! A ver, a ver, a ver. A ver si puedo dar un poco de orden. ¡Tina, vaya de aquí! ¡Tina, vaya de aquí! ¡Tina, tina! ¡Tina, tina! Escucha, tina, espérate. ¡Tina! ¡Tina, espérate! ¡Tina, espérate! ¡Tina, espérate! ¡Escucha un momento! ¡Tina! Perdona, tina. Que él lo que le pasa es que está preocupado por... No, no, no quiero. Que no quiero. Que te vayas de mi casa. Perdóname, no. Que no, que no, que no, que no, que no. Que estoy de los nervios, Vicky. Espérate. Que no quiero. ¿Me escuchas ahora? Tú has venido a mi casa. Un poco de tranquilidad. Que no, que quiero que te vayas. Bueno, me escuchas. Mira, lo que ha grabado con este maricón. Pero bueno, ¿me escuchas? Que no quiero que salga la crónica marcial. Que te vayas de mi casa. Escucha, un momento. Tina, ¿tú no sabes lo que yo te digo? Que para mí, aunque topere, aunque topere, siempre será un pedazo de maricón. Felicidades para todo el mundo, para todo Kiki, felicidades. ¿Manolito Reyes? Manolito Reyes y Millán. Pues sí, no le engañes. Pues sí, pues sí. Pues sí. Pues sí, mi alma. ¿Quién fue la cámara? Oye, la verdad es que Manolito nos ha hecho esperar un poco porque se tenía que pintar las uñas. ¿Puedes enseñarnos, pues sí, las uñas? Gusto fantástico. Que no es postiza, que es mía. Me gusta pintar las uñas. Las manos nada más, los pies no. ¿Los pies no? ¿Por qué los pies no? No, no, porque los pies no se ven. Nada más que en el verano. Cuando vengo a la playa a bañarse. Aparte, los pies ya se llaman un poco mariconadas, ¿eh? Pues sí. No, 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 no. Y ahora, Manolito, ¿nos vas a ir contando secretos acerca de su familia? Una seta. ¿Eh? Una seta. ¿De qué? Una seta. ¿Esto? Sí. ¿Y? Ahora vamos a ver el romero, un poquito de romero. Pero, por ejemplo, una seta de una castaña pilonga, ¿en qué se diferencia? No. Una castaña y una seta. Es cierto. ¿Pero se puede confundir, por ejemplo, una seta con una cachofa? No. Si las vemos así en el campo, ¿eh? No, no, no. O sea, en el mercado no, ya se ve. Pero, ¿en el campo se puede confundir una seta con una cachofa? No. ¿Por qué no? ¿Puedes coger la seta? Pues sí. A ver. ¿Qué te has pedido? Un carajillo. ¿Un carajillo? ¿De qué? Un carajillo de café, lógicamente. ¿De qué va a ser un carajillo? Bueno, ¿y estaba bueno el carajillo al menos, sí? Buenísimo. ¿Eh? O usted es más bueno. Sí, ¿no? O menos mal. ¿El qué está más bueno? Usted, que el café. ¿Usted era? ¿Por qué? Muchas gracias, hermano Arito. Usted me hace. No estás ligando conmigo, ¿no? No, mi alma. No, qué bueno. ¿A qué no se llama? ¿El rubito? ¿El cámara? ¿El cámara? ¿Esa? ¿César? ¿Quién fuera César? ¿Qué bueno está, eh? Está más bueno, mi alma. ¿Qué le harías a César? Que me lo comía todo. Para arriba y para abajo. Es que para abajo. ¿César? ¿César? Mírame, mi alma. ¿Quién fuera el ciclo? Bueno, quien fuera, vamos. Al final va a parecer que quien fuera Cucharilla, ¿eh? Bueno, no más. Y sin Cuchara. Y sin Cuchara. Da igual. Tú te comes todo. Sí. No lo comías y ya había algo. Toma. Posi, Posi. Posi, Posi. Una culebra. Un lagarto. ¿Seguro que esto es un lagarto? Pues sí. Esa va a quedar esa y es de ese rabo. ¿Y qué diferencia hay con la culebra? Aquí ya se la come este. Aquí ya se la come este. Sí. Pero no tiene patas el lagarto. Sí, pero ahora... Está bien, porque yo pensaba que los lagartos tenían cuatro patas, pero veo que no tienen dos, ¿no? Dos, mamá. No tienen dos, porque este está mutilado. Sí. ¡Ay, Omar! Un conejo. Eh, Manolito. Sí. Te lo acabas de inventar, ¿verdad? No. No, yo creo que no. Yo creo que no. ¿Cómo que yo creo que no? No, no, es un conejo, mi alma. ¿Y tú cuando lo estabas pintando ya sabías que ibas a pintar un conejo? Un día normal. Esto es la patita. Ahora sí que se ve que es un conejo. ¿Por qué no sabías que ibas a pintar un conejo? No. Y luego lo has visto y has dicho... No, no, no. Tú esto te lo inventas, ¿verdad? Sobre la marcha. Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. Ya está. Y lees los programas culturales, los informativos, porque hay informativos que cuentan la verdad a regañadientes. Vamos a ver a esta mujer con la verdad en la punta de la vida. La televisión alemana, y ahí se despega la ventadura. De modo que, claro, estarse con esas circunstancias es muy complicado. Ahí se despega la ventadura. Y ya no hay quien lo arregle. Pobre mujer. La información es que... Súper, angustia, ¿eh? Le ayuda mucho que sea en ese idioma. Este es el relato de los hechos y las imágenes del caso, unas imágenes impactantes que han servido para la investigación de las fuerzas de seguridad dominicanas. No. En algunos sitios de España, el real ya está así, amarillo. Amarillo. Pues sí que está mal, pero... Parece que tenemos problemas y no les podemos ofrecer estas imágenes. Será más tarde. Parece que tenemos problemas técnicos, parece que hay algún problema, porque no les podemos ofrecer ningún tipo de imágenes. Si nos hablamos de la campaña electoral en este primer fin de semana de campaña. Vamos a ver a Pedro Piqueras. Una mañana de domingo calurosa con los principales líderes recorriendo... ...la de Almunia, que ha estado muy centrada en la oferta socialista en materia de educación. Ahí. Ahí. Bien, lo que está ocurriendo... Nosotros le daríamos cualquier explicación, pero parece que todo el sistema tecnológico que envía las imágenes para que ustedes puedan seguirlas, pues parece que nos está fallando, y además nos está fallando de forma excesiva. Parece que no entran esas imágenes y estoy esperando a ver si desde la realización nos indican hacia qué tema podemos ir. Si no ocurriera eso, lógicamente, tendríamos que despedir. A unos cuantos, sí. En principio, vamos a ver si es posible que tenemos... ...posteriorles... ...y pendientes, seguimos donde la huelva, se lo están pasando ya. ...y pendientes, seguimos donde la huelva, se lo están pasando ya. Hay el detalle. Así pasan mejor las noticias. ¿Es una noticia? Claro, variedad de noticias, evidentemente, información plena. Usted vaya contando y aquí vamos encajando. ¿Con qué premio fue galardonada la obra de Almudena Grandes, las edades de Lulú? ¿Amigo? No. La raja vertical. La sonrisa. La sonrisa, la sonrisa. Esto sí que es lo jodra lo que va a pasar, bolotito. No me extraña. La raja. La raja. Tú sabes de dónde viene este maestro, la sonrisa y muy follazo. ¿Qué va? Voy a estar. Libertad, 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 libertad. El premio... Atención a la rima de trabajar. Atención. Cuidado. Eh, hablar con Lola. ¿A quién la tiene? ¿Sobre qué tema la vas a preguntar? Sobre la enfermedad de mi padre. Sobre la enfermedad de tu padre, de acuerdo. Sí, buenas tardes. Hola. ¿Qué quieres saber? A ver si tu padre se va a poner mejor o peor, ¿no? Eh, mejor. Qué guapa. ¿Cómo? Mejor, mejor. Sí, sí. A ver si va a poner mejor. Claro. Claro. O si se va a poner peor también, va a saberlo, ¿no? Claro, claro. ¿Qué hora tiene tu padre? ¿Qué hora tiene tu padre? Eh, 65. Por cual, enco. Está parada. Por favor, no se escucha nada. ¿Cosa que se deben pasar en directo? Eh, 65. Por cual, enco. Por favor, no se escucha nada. No, 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 no. Alcanzando de la escalera se le ha dormido la piel. Y tiene que intervenir. Vamos a ver, porque aquí ya lo empiezo a notar que la cosa va mal. Y ahora viene el momento de esto. Minutos de gol. ¡No! Cantá la pierna suena. ¡Muy bien, por favor! Pero también lo salva bien, ¿eh? ¡La dignidad con la que va! Ahí empezó todo. Sí. Este señor me da la sensación de que si es homosexual, que lo diga públicamente. No, porque hace una invitación mía de mariquita mala. ¿No sabes la mariquita mala esa que no nos gusta nada, que es como muy mala? Que lo lleva muy mal y que en su casa no lo saben. Esa. Yo no soy esa que tú te imaginas, esa mariquita mala y retorcida, que siempre perdona y que siempre abandonas. Esa loca, sí, no. Esa no soy yo. Yo no soy esa. Ha salido del armario, ¿eh? Nada, pues no me he dado cuenta. Nociones básicas. Ángulo recto, por el lateral. Bien. Pruébenlo en casa. En tiempos, tres, cuatro tiempos, lo que podamos. No estoy pudiéndome mal porque esto siempre quieren hacerle a casa. Pero esto tiene presente que es un dedo. Un dedo. ¡Ay, cuente, chico! En tiempos, a la idea, el corte sería en ángulo recto. En ángulo recto. ¡Para los puentes! Y que quede un pequeño filetito blanco. ¡Ay! Y con tenazas. Y que proteja la punta del dedo. ¡Pero, chico! Pruébenlo en casa, pruébenlo. ¡Pero! 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 Pero, por favor, pobre ¡Pero! Pero, el filetito es para la pitonisa Lola Montero. Hola, quería preguntarle a Lola Montero. Sobre la salud de mi padre. ¿Qué edad tiene tu padre? 90. Qué lujo, ¿no?